El Evangelio de Juan en el capítulo 11 Y le damos un solo versículo Juan capítulo 11 le damos el versículo 40 Espera que todos lo tengan Juan capítulo 11 versículo 40 Un caballero que quiera leerlo con voz alta, potente, fuerte Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Muy bien, muchas gracias mi hermana No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Vamos a orar, bendito Dios Te damos gracias Padre por la coinomía Por la amistad, por el amor Señor, por el compañerismo Queremos pedirte Señor que tú nos des hoy, Padre, la capacidad de poder hablar de tus cosas De poder Señor nos mostrar, Padre, la revelación divina que hay en tu palabra Señor Pedimos Señor que la palabra que se vaya a predicar hoy únicamente provenga de ti Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús Pedimos que no haya interceptación de nuestro pensamiento Ni del que habla ni del que escucha Señor Pedimos Señor que la palabra implantada crezca Señor en nuestra vida Pedimos también Padre de toda misericordia Que los dichos Señor de nuestra boca, en las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a ti En el nombre de Jesús Amén Amén Puede sentárselo de manos En el año 1996 El 24 de junio del año 1996 Pasó un acontecimiento único Yo fui invitado a ese acontecimiento Cuando llegué al lugar Cuando iba subiendo las escaleras de ese lugar La atmósfera que había Era una atmósfera única Cuando llegué a aquel lugar Y empecé a subir las escalinatas Que serían dos o tres veces el tamaño de estas escalinatas Había algo en el ambiente Que podríamos decir que se podía sentir Se podía cortar No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez En algún lugar en el cual Usted siente que hay una atmósfera especial Que usted está allí Y usted dice Aquí se siente algo Alguno dice que algunas veces hay tanta tensión en el ambiente Y dice Que la puedo cortar la tensión En aquella fecha En el año 1996 En un lugar que quedaba apartado Del sitio en el cual Nosotros estábamos viviendo En la ciudad de Miami Me invitaron a ese acontecimiento Y recuerdo que cuando subía Las escaleras Iba subiendo allí la escalera Cuando entré a la primera parte Lo que vi Me dejó sin habla Quedé absolutamente anonadado ¿Han escuchado las palabras? Voy a usar otras palabras ¿Saben ustedes que a mí me gusta Casi como ir a pasapalabras? Palabras Es que una de mis aficiones de pequeño Era leerme los diccionarios Éramos tan pobres Que el único que podíamos echarle mano Era los diccionarios Mi padre había comprado un diccionario Y no había nada más para leer Y que teníamos que leer No había internet No había youtube Había que meterle mano a los diccionarios Estaba estupefacto Estupefacto La atmósfera era increíble No se escuchaba nada Más que un murmullo En ese momento había 65 mil almas 65 mil hombres Con sus padres Muchos de ellos Con sus hijos Muchos de ellos En el estadio De la ciudad de Miami El acontecimiento era único Era la celebración De un evento En el cual Todos los hombres Nos íbamos a comprometer A una cosa que se llama Los promise keepers Los cumplidores de promesas Había gente De todo el estado De Florida Allí había Allí había personas De iglesias De todas las denominaciones Recuerdo que Cuando estábamos Pertenecíamos A la iglesia Bautista Hispana Riverside Ese era el nombre De la iglesia Cuando llegué Por fin A donde estaban Los otros hombres Esperando Y nos sentamos Nos dimos cuenta De inmediato Que quienes teníamos A nuestra derecha Probablemente Era de un tipo De iglesia Cuya doctrina En alguna doctrina Era diametralmente Opuesta A la nuestra Cuando echamos La mirada Hacia el lado izquierdo Los que estaban allí Posiblemente eran diferentes Lo veíamos No eran De nosotros Había iglesias Que se llaman Iglesias hispanas Iglesias hispanas Son aquellas congregaciones Conformadas por Personas cuya Habla Principal Cuyo Lenguaje principal Es El español Había Iglesias Allí Que eran De personas Cuyo Lenguaje Y por la estatura Que tenían Eran de dos metros De alto Gordo Colorado Los cachetes Ojos azules Estos son americanos Nosotros hablamos De los importados Había gente allí De iglesias Posiblemente De esas iglesias Como Alguna persona Que tiene Un plan Para esta congregación Quiere poner Ese césped verde Como un campo De fútbol Y una iglesia Plantada En la mitad De ese Campo De césped Había también Nos dimos cuenta Personas De iglesias Muy muy pequeñas Pero todos Los que estábamos allí Aquel día Sentíamos Que había algo En el ambiente Que cuando nosotros Salimos de allí Solamente Podíamos decir Que era La gloria De Dios La gloria De Dios Mis hermanos Es lo que El Señor Jesús Le está diciendo Aquí A esta persona Que había Saben la historia ¿Verdad? No la voy a leer Completa Porque todos La sabemos Que había estado Esperando Unos días Para que viniera El Señor Jesús Porque su hermano Estaba Enferno Marta Y María Los amigos Los grandes amigos Del Señor Jesús Señor Si hubieras visto Hubieras llegado Antes No hubieras muerto Y que el Señor Jesús Le dice No te he dicho Que si crees No Si creyeres En el futuro Allí no dice Si creyeres En el futuro Si crees Verás La gloria De Dios Y yo me pregunto ¿Usted puede ver La gloria De Dios? O tengo que decir Que eso En aquel momento Frente a la tumba De Lázaro El ambiente Tendría que haber sido Similar Al ambiente De aquel De aquel Estadio Ahora se llama Estadio Hard Rock Como la 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 cadena De restaurantes Antes se llamaba Estadio Dolphin El ambiente Era increíble Había algo allí Era de la presencia De Dios Empezó El culto Aquel día Y todos Los que estaban allí Estaban Postrados De rodillas Llorando La gloria De Dios Es la manifestación Evidente De Dios En su pueblo Y la manifestación Evidente De Dios En su pueblo Es a través De milagros Una iglesia Que no tiene Milagros Que no tiene La manifestación Evidente De la gloria De Dios Que es la forma En la cual Se revela Dios A su pueblo Es una iglesia Que tiene Problemas Una iglesia Que no experimenta Los dones De Dios Una iglesia Que no experimenta Los milagros De Dios Una iglesia Que no vive En lo sobrenatural Es una iglesia Que tiene Problemas Pero hay una clave Aquí La clave Es Creer No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Que hoy quiero Desarrollar Mis hermanos Mis hermanas En los minutos Que nos quedan Quiero desarrollar Este tema Esto forma parte De la serie Que hemos estado dando Que tiene que ver Con las características De las iglesias Y le quiero pedir Que sin perder Sin perder Por favor Juan capítulo 11 Póngale ahí algo Vamos A apocalipsis No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Creer Pistis Pistis Es La manifestación Nuestra De que hemos Conectado Con Dios Solamente Podemos mover El brazo De Dios Cuando Nuestra fe Está en movimiento Y nuestra fe Está en movimiento Porque oímos Y obedecemos La forma En la cual Activamos Nuestra fe Es Obedeciendo La fe No es un concepto Teórico La fe No es un concepto Teológico La fe Es un concepto Vivo No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Usted y yo La podemos ver Pero necesitamos De unas claves De unas claves Para empezar A ver ¿Quiénes? Todos Esta vez no les voy a pedir Que se sientan Porque están muy Tranquilos allí Vamos al capítulo 3 De Apocalipsis Hemos estado también Hablando de la iglesia En Calahorra Sobre Apocalipsis Capítulo 3 Pero hoy le daremos Una vueltica De tuerca Adicional El versículo 7 Del capítulo 3 Es el Espíritu De Cristo Es el mismo Señor Jesús Hablándole A la iglesia En Filadelfia Para los que No han estado En las series Anteriores Ni han visto Los videos Las iglesias De Filadelfia Y las otras Seis iglesias Que son en total Siete Están situadas En aquel momento En Turquía Fueron fundadas Por discípulos De Juan el Bautista Si usted va A Hechos Capítulo 19 Cuando Pablo Está en la ciudad De Éfeso Veinticinco años Después De que han Decapitado Juan el Bautista Pariente del Señor Jesús Se consigue una serie De discípulos Eran discípulos De Juan el Bautista Que habían escapado De aquella diáspora Habían salido De allí Probablemente Esos discípulos Habían conocido El Señor Jesús Cuando el Señor Jesús Fue bautizado Al otro lado De Betara Río Jordán Al otro lado De Betara Allí Fue bautizado El Señor Jesús ¿Por quién? Por Juan el Bautista Probablemente Estaban aquellos Judíos Entre los que Habían presenciado El bautismo Del Señor Jesús Probablemente Estos discípulos Habían Sido aquellos Que junto Con Andrés Y Felipe Que son dos Discípulos Que eran Discípulos de Juan Y que terminaron Como discípulos Del Señor Fueron a preguntarle Al Señor Jesús Oye Juan Nuestro Nuestro Disipulador Nos manda a preguntar Si eres tú El que viene O es algún otro Que debemos esperar Posiblemente Estos discípulos También estaban Cuando el Señor En aquel momento De limpieza En el templo Volteaba Las mesas Probablemente Estos discípulos También estuvieron En la entrada Triunfal En Jerusalén Cuando todo el mundo Decía Bendito el que viene En nombre del Señor Probablemente Estos discípulos También estaban Cuando crucificaron Pablo se los consigue Veinticinco años Después En Éfeso Les dice Les expone Correctamente Sobre el Espíritu Santo Porque les pregunta ¿Has escuchado La del Espíritu Santo? No sabemos El Espíritu Santo No tenemos idea ¿En qué fuiste después Bautizado? Les pregunta Hemos sido bautizados En el bautismo de Juan ¿Y qué es lo que pasa allí? Reciben el bautismo En el Espíritu Santo Y Pablo les coge Durante dos años Explicamos la palabra En las series anteriores De la iglesia Les aforizó Les trajo Les discipuló Les enseñó Y les envió Desde Éfeso Al resto De los lugares Esta carta de Apocalipsis Se escribe Más o menos Treinta años Después de aquel acontecimiento Tiene una pequeña iglesia En una ciudad grande Una pequeña iglesia Que se llama La iglesia del amor fraternal El amor entre hermanos La iglesia de Filadelfia La iglesia Evangélica Bautista Filadelfia En esa ciudad De la Turquía Actual Y el Señor dice así Esto dice el Santo Y si ustedes comparan No lo hagan ahora Pero por favor Háganlo en sus casas Si tienen tiempo Ustedes comparan La forma en la cual El Señor Jesús Se dirige a cada una de la iglesia A cada una le da Una cosa diferente Y en esta en especial El Señor Empieza diciendo Lo que Él es El Santo El Santo es Y lo voy a explicar Eso ustedes pueden verlo En Isaías 40 Busquen por favor Isaías 40.25 El Santo es Una característica de Dios No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios 40.25 40.25 dice No habéis oído No habéis entendido ¿A quién le compararéis? ¿A qué cosa soy semejante? Yo soy el Santo Cuando Él habla y dice Que es el Santo Él está diciendo Que es algo absolutamente Diferente Apartado Del resto El Santo Ese título Que Él mismo Se da Significa que Él es Único en su clase Lo voy a explicar De esta manera Ustedes saben Mis hermanos Como he explicado Que Me gusta lavar La vajilla De mi casa Mi casa No se utiliza La vajilla Y como en todas las casas Cuando la vajilla Se ensucia Porque usted la usa Usted la coloca En un lugar determinado ¿Verdad? Usted tiene Esa vajilla Que está allí Esperando ser Fregada O puesta En el Lavavajillas Una vez que esa vajilla Está Limpia Usted la coloca En otro lugar Junto con la vajilla Que está utilizando Todos los días Pero usted debe Tener en su casa Como ocurre En la casa nuestra Una vajilla Que es única Cuando nosotros Contragimos matrimonio En el año 1988 La mitad O el 90% De ustedes La habían nacido A nosotros Nos regalaron Una vajilla De bodas Una vajilla Única Y especial Compramos un mueble Para exhibir Una vajilla Que la hemos usado Tres veces A donde nos hemos mudado Venga por un país Venga por un continente Vaya donde esto Usted que creen Que va Esa es Una vajilla Santa Es aparte Es única Es única Es su especie Es única En su clase Dios es único En su clase No hay manera De comparar a Dios Con algo Diferente Y en virtud De eso En virtud De su Unicidad De sus características Únicas Él juzga Piensa Y nos Enseña Actuar Basado En su santidad Y cuando le habla A esta iglesia En Filadelfia Está diciéndole Yo soy único No me pueden comparar A nada Yo soy el santo Y les dice Yo soy el verdadero Si usted junta Esta característica Inmutable De Dios Con la característica Inmutable De Dios De que En verdad Eso es una bomba Porque significa Que no solamente Es único En su especie No existe Nada como Él No podrá existir Nada como Él Él está Allí ¿Se acuerdan El ejemplo De la vajilla Único Allí Nadie puede Entrar Donde está Él Y la vida Es la eternidad Pero no solamente Eso Él es la fuente De toda la verdad No hay medida Posible De verdad Que usted puede Establecer Si no mira La medida Que da Dios Y no solamente Es santo Sino que es verdadero Todo lo que dice Todo lo que piensa Todo lo que hace Es verdad En esencia En realidad Y concretamente De verdad Aplicable A nosotros En nuestra vida Recuerde No Te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Ya vamos a A ir hilando Como podemos ver Nosotros La gloria De Dios En nuestra vida Y le dice Esto Versículo 7 El que tiene La llave De David El que abre Y ninguno Cierra La llave La llave Es La manifestación Evidente De poder Y de acceso Él está Él está Hablando Aquí De el Tesorero Real Del rey David Cuando el señor Jesús está Hablando De esto Está trayendo Una imagen Que todos Los lectores De la carta En aquel momento La podían entender Esto está en Isaías 22 22 A punto Lo pueden leer Después Había una llave Que era de este Tamaño Esa llave Se colocaba La entregaba El rey David O la entregaba El rey Cualquiera Que fuera La entregaba Al tesorero Para que el tesorero Administrara Y tuviera acceso A donde nadie Tenía acceso ¿Cuántos de ustedes No trabajan En algunos lugares En los cuales Para poder entrar Tienen que marcar Un código O poner una tarjeta Y llega un momento En el cual Usted no puede Ir más adelante No puede abrir Ciertas puertas Porque usted No tiene autoridad Y no tiene acceso Dios está diciendo Que toda la autoridad Y todo el acceso Para cualquier cosa Depende de él Que es santo Y de él Que es verdadero Por ende Él tiene la única llave Que abre Y cuando él abre Nadie cierra Pero usted tiene una llave Usted tiene una llave Y la vamos a explicar ahora Seguimos Yo conozco tus obras He aquí Puesto delante de ti Una puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Es una oportunidad En el griego original Es una oportunidad Y la gran pregunta Que hay es ¿Cómo reconozco Esa oportunidad? ¿Cómo llego a saber Donde está esa puerta? ¿Cuál lejos estoy De esa puerta? ¿Cuál es la puerta Que le corresponde a mí? ¿Qué tengo que hacer Para llegar a esa puerta? ¿Qué hay detrás De esa puerta? Porque si la puerta Está abierta Está abierta Usted y yo Tenemos La obligación De atravesar Esa puerta Y la primera cosa Que usted y yo Tenemos que saber Es ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la oportunidad? Porque muchas puertas Hay Muchas oportunidades Hay ¿Cuántas oportunidades No ha tenido Nuestra hermana De irse De la congregación? Usted misma Lo estaba diciendo Es más Ella pedía Que se le abriera La puerta Ella pedía Una justificación Para salir Pero usted y yo Tenemos que aprender A reconocer Cual es la puerta Y una vez Que usted y yo Aprendamos A reconocer Cual es la puerta Usted y yo Tenemos que saber Qué distancia Nos separa Desde donde estamos Hasta la puerta Y qué va a pasar En el trayecto Y cuáles son Las condiciones Que debo tener Para poder llegar Hasta la puerta Y atravesarla Porque detrás De esa puerta Hay bendición No hay maldición Detrás de esa puerta Hay bendición Para su pueblo Primera cosa Que usted tiene Que tener Absolutamente Claro Mi hermano Mi hermana Es que hay Tres requisitos Para esa puerta Lo vemos Allí mismo En el versículo Ocho Usted debe Tener poca fuerza Primer requisito Usted y yo Tenemos que tener Poca fuerza Cuando usted Quiere buscar La puerta Por sus medios Le puedo asegurar Que no es la puerta Correcta Cuando usted Se vuelve Como un niño Cuando usted Se vuelve Como un Una persona Poco sabia Sabiduría En el entendimiento De la palabra Pero poco Orgullosa Dios le va a mostrar La puerta Acuérdese Lo que dice Si se hacen Como niños ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar?